A lo que dijo Sancho, al dinero y al interés mida el autor, maravilla será que acierte, porque no hará sino arvar, arvar, como sastre en vísperas de Pascuas, y las obras que se hacen a priesa nunca se acaban con la perfección que requieren. Atiéndase, señor Moro, o lo que es, a mira lo que haz, que yo y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en materias de aventuras y de sucesos diferentes. Que pueda componer no solo segunda parte, sino ciento. Debe de pensar el buen hombre, sin duda, que nos dormimos aquí en las pajas, pues tengamos el pie al errar, y verá del que concoxqueamos. Lo que yo sé decir es que si mi señor tomase mi consejo, ya habíamos de estar en esas campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos, como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros. No había bien acabado de decir estas razones Sancho cuando llegaron a sus oídos relinchos de Rocinante, los cuales relinchos tomó don Quijote por felicismo y aguardo, y determinó de hacer de allí a tres o cuatro días otra salida, y declarando su intento al bachiller, le pidió consejo por qué parte comenzaría su jornada, el cual le respondió que era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, a donde de allí a pocos días se habían de hacer unas solemnísimas justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses, que sería ganarlas sobre todos los del mundo. Alabole ser honradísima y valentísima su determinación, y advirtióle que anduviese más atentado a cometer los peligros. A causa de su vida no era suya, sino de todos aquellos que le habían de menester para que los amparase y recogiese en sus desventuras. De eso es lo que yo reniego, señor Sansón, dijo a este punto Sancho, que así acomete mi señor a cien hombres armados como un muchacho goloso a media docena de badeas. Cuerpo del mundo, señor bachiller, Si no, sí, que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar y no ha de ser todo. Santiago y Sierra, España. Y más, que yo he oído decir, y creo que a mi señor mismo, si mal no me acuerdo, que entre los extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía. Y si es esto así, no quiero que huya sin tener, ¿para qué? Y que acometa cuando la demasía pide otra cosa. Pero, sobre todo, aviso a mi señor que si me ha de llevar consigo, ha de ser con condición de que él se lo ha de batallar todo. De batallar todo. Y que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que tocaré a su limpieza y a su regalo. Que yo esto, yo le bailaré el agua delante. Pero pensar que tengo que poner mano a la espada, aunque sea contra villanos malandriles, de hacha y capellino, es pensar en lo excusado. Yo, señor Sansón, no pienso granjear fama de valiente, sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante. Y si mi señor don Quijote, obligado de mis muchos y buenos servicios, quisiese darme alguna ínsula de las muchas que su merced dice que se ha de topar por ahí, recibiré mucha merced en ello. Y cuando no me la diere, nacido soy. Y no ha de vivir el hombre en otro, de otro, sino de Dios. Y más, que también, y si aún quizá mejor, me sabrá el pan desgobernado que siendo gobernador. Y sé yo por ventura si en esos gobiernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla donde tropiece y caiga y me haga las muelas. Sancho nací, y Sancho pienso morir. Pero sí, con todo esto, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula. O otra cosa semejante. No soy tan necio que la de Sancho. Que también se dice, cuando te dieran la vaquilla, corre con la soguilla. Y cuando viene el bien, mételo en tu casa. Vos, hermano Sancho, dijo Carrasco, habéis hablado como un catedral. Pero con todo eso, confiad en Dios y en el señor Don Quijote. Que os ha de dar un reino, no que una ínsula. Tanto es lo que más como lo que menos, respondió Sancho, aunque sé decir al señor Carrasco que no echará mi señor el reino que mediara el saco roto, que yo he tomado el pulso a mí mismo, y me hallo con salud para regir reinos y gobernar mismos. Y esto ya otras veces lo he dicho a mi señor. Mirad, Sancho, dijo Sansón, que los oficios mudan las costumbres, y podría ser que, viendo los gobernadores, no conocieseis a la madre que os parió. Eso allá se ha de entender, respondió Sancho, con los que nacieron en las malvas, y no con los que tienen sobre el alma cuatro dedos de enjudia de cristianos viejos, como yo los tengo. No, si no llegaos a mi condición, que habrá, que sabrá usar de desagradecimiento con alguno. Dios lo haga, dijo Don Quijote, y ello dirá cuando el gobierno venga, que ya me parece que le trallo entre los ojos. Dicho esto, rogó al bachiller que, si era poeta, le hiciese merced de componerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacer de su señora Dulcinea del Toboso, y que advirtiese que en el principio de cada verso había de poner unas letras de su nombre, de manera que al fin de los versos, juntando las primeras letras, se leyese Dulcinea del Toboso. El bachiller respondió que, puesto que él no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no era sino tres y medio, que no dejaría de componer los tales metros, aunque hallaba una dificultad grande en su composición, a causa de que las letras que contenía el nombre eran diecisiete, y que si hacía cuatro castellanas de a cuatro versos, sobraba una letra, y si de a cinco, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban tres letras. Pero, con todo eso, procuraría embeber una letra lo mejor que pudiese, de manera que en las cuatro castellanas se incluyese el nombre de Dulcinea del Toboso. Ha de ser así en todo caso, dijo Don Quijote, que si allí no va el nombre patente y de manifiesto, no hay mujer que crea que para ella se hicieron los metros. Quedaron en esto y en que la partida sería de allí a ocho días, encargó Don Quijote al bachiller que tuviese secreta, especialmente al cura y a maese Nicolás, y a su sobrina y al alma, porque no estorbasen su honrada y valerosa determinación. Todo lo prometió Carrasco. Con esto se despidió encargando a Don Quijote que de todos los buenos o malos sucesos le avisase, habiendo comodidad. Y así se despidieron. Y Sancho fue a poner en orden lo necesario para su jornada. Muy bien.